¿Sabes que no? Si te ves perrísimo. Te ves bien chingón, vato. Nomás que piches pantufletes de marijón. ¡No mames! Alguien se lo tenía que decir. ¡No mames! Alguien se lo dijo. ¡Buenísima! Te voy a comprar unos zapatos que amo para Navidad. Que no piches mames. Estás inconfundible. Te digo que ya paren las mujeres y dicen ¿Qué quieres, niño o niña? Pues nomás que salga lo que es. Que sale niño y se viste de niña. Mira. Se visteó de niña. ¡No putas mames! Dijo, no mames, ni bigote tienes. Para que vean, para que esperen la parte. La parte nos va a poner.